Hola nuevamente. En el video anterior hicimos un breve repaso de las tablas de frecuencias que sirven para organizar los datos. ¿Cómo lo hacemos? Aparecía la tabla de frecuencias, dijimos que la muestra eran las edades de los aspirantes al segundo semestre del 2021 en la carrera de Bacteriología y Laboratorio Clínico de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Eso está claro. Aquí tenemos las edades, vemos que hay 20 datos, tenemos cinco columnas con cuatro filas cada una. El valor superior es de 29, el aspirante tiene 29 años y el más jovencito tiene 20 años. Perfecto. ¿Qué más hicimos? Repasamos qué son las clases. Digamos que lo que vamos a aplicar en esos datos está la definición de la frecuencia absoluta, absoluta acumulada, relativa, relativa acumulada y punto medio. Si no recuerdas todo este tema, mira el video anterior que ahí están las definiciones explicadas. Pasamos a hacer la tabla de frecuencias precisando que tenemos variables cuantitativas, continuas y agrupadas. Discretas y continuas. ¿Recuerdan ese tema? Discretas. Tenemos un valor absoluto. El 1 representa al 1. El amarillo representa al amarillo. En este caso son cuantitativas, o sea, de números. ¿De cuánto? Bien. Las que son continuas pueden representar muchísimos valores. Por ejemplo, el 1 es 1, pero 10 décimos también da 1. O sea, que tiene decimales y pueden ir al infinito y más allá. Y son agrupadas para poder comparar su trayectoria. Y el desempeño. Ya lo vamos a ver acá. Enseguida vemos los datos. Se repiten en este caso. Hablamos de lo que significa un intervalo y cómo se mide. Y aplicamos la fórmula, mostramos la fórmula que nos sirve para determinar cuál es el número de los intervalos, cuál es el rango, el valor. Todo eso está en el video anterior. Dimos un pequeño truco para no tener que aplicar la fórmula, para tener una referencia cercana. Y aplicamos ahora sí la fórmula. Sencillamente, como tenemos 20 datos, lo que hicimos fue reemplazar, como aprecian en la plantilla, ¿sí? Eso nos dio 5.33. Ese es el número de intervalos que vamos a manejar. Le quitamos el .33 por la ley de aproximación de las matemáticas, que dice que si es inferior a 5, lo reducimos. Listo. Aquí, rango. 29 menos 20, que es el mayor valor, el valor más alto menos el menor. Eso da 9. Ese 9 lo dividimos en 5, que son las clases. Eso me da 1.8, que por la misma ley lo aproximé a 2. Y ese es la amplitud del intervalo. Profe, no lo entiendo cuál es la amplitud. Ya lo voy a explicar en el ejemplo. ¿Qué hacemos con estos mismos datos? Pues generar la tabla de frecuencias. Aquí está automáticamente. Bien, observen, por favor. Nos vamos a concentrar en la frecuencia absoluta. Ya sabemos que hay 5 clases, que la amplitud del intervalo es de 2 y que aquí están estos datos que vamos a trabajar. ¿Qué hacemos en este caso? Nos damos cuenta que los datos están ordenados. Los datos están ordenados. Así que de 20 a 22. Profe, pero ¿por qué no 20 a 24? O 20 a 25 o 20 a 29. Porque resulta que calculando la amplitud del rango, la amplitud del rango son los valores que vamos a tomar en este intervalo. Eso quiere decir que hay 2, no 3, no 5, no 10. ¿Por qué? Porque aplicamos la fórmula, la regla de Sturges, ¿cierto? Dividimos acá para el valor del rango y era 2. Así que tenemos que hacer caso a los procesos. Bien, o sea que de 20 a 22 tiene una condición también. Si ustedes ven, aquí hay un corchete en el 20, pero hay un paréntesis en el 22. Profe, ¿por qué? Como explicamos en el video anterior, esto tiene un límite inferior. El límite inferior como aparece acá es el 20. Quiere decir que de ahí hacia atrás no hay otros números que se vayan a tomar en las variables. Unas variables para tener en cuenta en la tabla. Sin embargo, en el 22 sí. Así que vamos a ver cuántas veces se repiten en la tabla de datos. Quiere decir del 20 al 22 sin tener en cuenta al 22. O sea, 20 y 21. Fácil, busquémonos. Revisamos aquí en esta fila. No hay 20 y 21. Aquí tampoco hay. Aquí hay un 20. Va 1. Aquí aparece otro 20. Van 2. ¿Cierto? Aquí no hay más. No aparece otro más. No aparece. Aquí aparece otro 20 y aparece otro 21. Quiere decir que hay cuatro ocurrencias. Cuatro apariciones. La frecuencia absoluta es 4 para ese intervalo. ¿Y los demás datos qué hacemos? Pues revisémoslos uno a uno. Aquí está el valor inferior. Ahora sí entra el 22. Como ustedes lo están viendo acá, entra el 22. El valor máximo es el 24 que no se contabiliza. O sea, sería 22 y 23. Vamos a buscarlos. Revisamos aquí en los datos. Entonces, aquí dice 22 una vez. Aquí aparece dos veces. Aquí vamos a bajar. Aquí aparece tres veces. El 23 también entra. O sea, que son cuatro veces. Aquí estos 20 ya se tocaron. 22 cinco veces. 23 seis veces. Siete veces acá. Aquí ocho veces. Y aquí nueve veces. Listo. Quiere decir que la frecuencia de apariciones, las veces que aparece ahí, la frecuencia absoluta, sería nueve. Nueve oportunidades. Porque hay nueve variables que están incluidas en esa familia, en ese rango, en esa clase, en ese intervalo. Listo. Muy bien. Así lo hacemos con los otros. De 24 a 26 da tres. Ustedes pueden colocar en pausa el video o lo pueden ir, colocarlo a una velocidad diferente. Sí. De 0.75 y ahí van viendo cada una de las operaciones. De 26 a 28 tenemos 3. De 28 a 30 tenemos una aparición. Al final, si nosotros sumamos 4 más 9 más 3, 4 más 9 da 13. Más 3, 16. Más 3, 19. Más 1, 20. 20, que es igual al número de datos que tenemos acá. Porque hay 20 datos. Listo. Muy bien. Teniendo ya esta tabla podemos desarrollar, calcular la frecuencia absoluta acumulada. Profe, ¿y qué es eso? Pues revisemos en la fórmula. Aquí ya las tenemos desarrolladas para todos. Tenemos 4 desde donde se parte. La frecuencia absoluta acumulada dice que es la sumatoria progresiva de las frecuencias relativas. De las frecuencias absolutas, perdón. Entonces, aquí aparece 4 más 9 da 13. Ese es el resultado. Entonces, bajo y cojo a la derecha. Ok. Bueno, el siguiente. Probémoslo. 4 más 9 da 13. Más 3 da 16. Profe, pero es que yo he visto que algunos autores más bien cogen y dicen, este 4 más este 9 da 13. Este 13 más este 3 da 16. Sí. Tienen toda la razón. Tienen toda la razón. Depende del autor, pero va a significar lo mismo. Eso quiere decir que si yo quiero calcular el último, pues lo puedo hacer 4 más 9 más 3 más 3 más 1 y eso me va a dar 20. O 19 más 1 y da 20. Es indiferente porque el resultado es igual. Enseguida vamos a calcular la frecuencia relativa. ¿Listo? Entonces aquí está la fórmula de la frecuencia relativa. ¿Qué debo hacer? Vamos a colocar el dato, el primer dato de la frecuencia absoluta, que es el número 4, y lo dividimos, como vimos en el concepto del video anterior, lo dividimos en el número de datos que aparece. ¿Cierto? Entonces en ese número de datos, por allá suena el gatito lo más de bonito. Perdónenme un segundito. Allá se retiró. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? 4 dividido 20, que es la primera base. Eso nos da en la calculadora 0.2. ¿Listo? Profe, estoy como confundido. No, miren, 9. Vamos a colocar el 9. En este rango hay 9 datos. ¿Sí? Es la frecuencia absoluta. Esa frecuencia absoluta la ponemos de primero. La dividimos entre el número total de datos, que está acá. Ah, qué guillante, profe. 9 dividido 20 da 0.45. Esa es la frecuencia relativa. Ah, bueno, muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Enseguida vamos a calcular de cada uno de ellos, 3 dividido 20, 0.15. 3 dividido 20, 0.15. Aquí están. Muy bien, todos están acá. Van dando los resultados y estos datos los vamos a utilizar más adelante. Ya se van a dar cuenta cómo. ¿Sí? Listo. Enseguida vamos a tener la frecuencia relativa acumulada. Aquí está. 4 dividido 20. 13 dividido 20. Quiere decir que estamos tomando esta columna. La absoluta acumulada. Tomemos este valor. El valor de frecuencia absoluta acumulada para este intervalo o rango, esta clase de 20 a 24, ¿cierto? Es igual a 13 sobre 20, que es el valor. Ese 20 es este 20 de acá. ¿Sí? De la frecuencia del número de datos. 13 dividido 20 igual a 0.65 y así sucesivamente. Este 16 se divide entre este 20, que es el número total de datos, y me da 0.8. En este caso 19 dividido 20, me da 0.95 y al final 20 dividido 20, pues da 1. Fácil de entender. Por último, el punto medio. ¿Cómo sacamos el punto medio? Ese sí está más fácil todavía. 20 dividido 22 da 21. Listo. 20 más 22 en este caso, por eso está encerrado. 20 más 22, ¿cuánto da? Listo. Muy bien. 42. Y lo dividimos en 2 porque es promedio. Nos da 21. Aquí está muy bien. 22 a 24. Profe, ¿pero de dónde está sacando esos números? De este valor. Aquí está el intervalo. Límite inferior es 20. Límite superior es 22. Ah, profe, no lo había explicado. No lo había explicado. Aquí da 20 más 22 y el resultado lo dividido en 2. Me da 21. Hágámoslo acá. 26 más 28, ¿cuánto da? 26 más 28. Me da el resultado. Entonces serían 54 y lo dividido entre 2 y ese me da resultado. Aquí está 27. Y por último, 28 a 30 son 58, ¿cierto? Que dividido entre 2 me da 29. Listo. Hasta ahí están los datos. Ahora vamos a graficarlos para ver cómo se ven. Eso lo haremos en el siguiente video donde entregaremos la definición del histograma y vamos a graficar esta tabla para que se entienda mejor el proceso. Bien. Recuerden que ya tenemos dos videos. Vamos a hacer el tercero para ver si podemos culminar el concepto de esta clase de estadística de polígonos, de ojivas y de histogramas. Muchas gracias.